El alcoholismo no puede ser usado como argumento de discriminación por parte de autoridades migratorias contra personas sujetas a deportación. Eso según la decisión de una corte federal que aclaró una compleja reglamentación de las leyes migratorias. Claro está que esta condición de alcohólico tendrá que tener un respaldo médico. Daniela Diego conversó con un experto sobre el alcance de esta determinación. El alcoholismo es una enfermedad o condición médica que permite a personas sujetas a deportación utilizar este argumento para pedir que se cancelen sus procesos de deportación. Esta es en resumen la conclusión a la que llegó una corte federal de apelaciones al anular una regulación que permitía a autoridades de inmigración discriminar contra personas que utilizaban este recurso. Con esto la corte federal de apelaciones del noveno circuito marca un precedente. Es como decir una persona que tiene depresión tiene mal carácter moral porque tiene la depresión. Es una condición y el hecho de que la otra persona es más saludable y porque no lo puedes controlar. El dictamen del tribunal agregó que el argumento del gobierno de que los alcohólicos carecen de la voluntad de superar su enfermedad es obsoleto y tiene implicaciones deplorables. Como también es obsoleto decir que un alcohólico no puede tener un buen carácter moral, lo cual es uno de los requisitos para obtener cualquier beneficio migratorio. El no tener buen carácter moral puedes meter a mucha gente, ¿no? Puede decir el no ser buen carácter moral es de que no pagaste tickets a tiempo, que puedes decir que si no vas a la iglesia. Por ejemplo, he tenido clientes donde han orinado en público y eso se ha denominado no buen carácter moral y les han negado su ciudadanía. Expertos aseguran que cuando un funcionario de inmigración determina que al aplicante o individuo considerado para ser deportado le falta un buen carácter moral, generalmente no se le conceden beneficios como fianzas, cancelación de la deportación, salidas voluntarias y hasta la petición de la ciudadanía. Esto no quiere decir que si tú agarras una DUI, inmigración te va a perdonar. Esto es para una condición médica en términos de pedir un beneficio como la cancelación de deportación. Ahora, a pesar de ser esta una victoria para aquellos que padecen de esta condición en la acción ejecutiva migratoria del presidente Barack Obama, el tener multas por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas aparece como segundo motivo de deportación después del terrorismo. Mariana. Muchas gracias, Daniela.